Música Música 5, 4, 3, 2, 1, cambio, party Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pandy! ¡Dale, Pandy! ¡A esta la pandilla! ¡Dale, Pandy! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡PAJADO! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuente aplauso! ¡Judy! ¡A la de tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Musica! ¡Dj! ¡Tres, dos, uno! ¡Maltos! ¡A la de tres, dos, uno! ¡Maltos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuente aplauso para nosotros! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuente aplauso para nosotros! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Judy! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuente aplauso! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Judy! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuente aplauso! ¡A la de tres, dos, uno! ¡Fuente aplauso!